Buenas noches 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 Espérate que no me mandes a leer Que tú me vayas a la música fuera de Dios Para Córdoba Aquella noche La que recuerda Como el sábado Dentro de la noche Hay otro escondido en su negrura Quizás Sea yo Que en la memoria camina Hacia el azar Hacia el infinito destrozándome Que en la eternidad Este camino me sigue Un silencio sosterrado Me sostiene la vida abierta De una flor que sangra Desde la luz escondida de la noche A la terrible Desnudez de mis manos Al tocarla Reencuentro la escritura de las manos Que regresan para no morir En la brevedad del olvido Ahora me toca presentar La continuidad De un hombre Que convivió Sufrió Y gozó Con Dionisio López Cabral Se podría decir Que ambos Escribían en servilletas Como si la poesía No sirviera para nada Pero qué bueno Que ellos vivieron Y con él Continúa La poesía de Santiago Porque yo creo Que lo Que él Es Rodríguez Es la continuidad Viviente De la poesía De Dionisio El que gira Sobre la rosa Y la abre Es el tiempo El fuego Aún ejerce La misma fascinación El agua La misma sed Nada ha cambiado Y sin embargo Nada se parece Al primer día del hombre Se coagula el ritmo Del todo La tierra Es un frisol Retorno al cosmos Que he dejado Donde el fénix De barro Me devuelve Los sueños Urdimbre y tramo Rocío de la estrella Cárcel de la seda Pejes, araña Universos de nada El árbol primordial La sombra cósmica En la ascensión En la materia Los nueve cielos Los nueve Los nueve manantiales La fuerza más sagrada Álbor del mundo En la celeste Sabia iluminada Utopía de mar Edenes de oro Paraíso perdido Trozos de eternidad La tarde A la intemperie Las rosas Resucitadas Nos devuelve Lo que no hemos perdido Rosa del abismo Profundo caracol Donde la luz Del relámpago Duerme desnuda Finalmente El cuarto cielo Espejo del primero Del primero El polvo cósmico El símbolo Y la sombra El psicómodo Del aire Derrama Soledad Muchas gracias Mañana y domingo Vamos a amanecer Muy estropeado Porque vamos a bailar Ahorita Pero a mí me gustan Las mañanas de domingo Y escribí un poemita Que dice Me gustan las mañanas de domingo El cielo me luce más nítido Y el sol Tan sol Tan ocre Y redondo Pareciera que el verde Colgara de uno de sus tragos Me gustan las mañanas de domingo Una casa de café Y ese tirantillo Que bien sé que me mata A la vez que despierta Mis pensamientos Me gustan las mañanas de domingo Para escribir poemas Leer la prensa Escuchar las cigarras Y recordar Otras mañanas de domingo Convivar bien mis oídos Y mi cabeza en tu pecho Me gustan las mañanas de domingo Para ir a misa Y escuchar los cánticos Y los audicios Sentirme en comunión Con el que habita en las alturas Y agradecer Por estar viva Por ser mujer Definitivamente Me gustan las mañanas de domingo